Cada pocos días va cambiando la noticia más comentada en una nación. Veamos cuál es la noticia del momento en cada país. Sobre una persona de Argentina es noticia mundial la salida del futbolista Leo Messi del FC Barcelona. En el país de Turquía la noticia más destacada en los últimos días es sobre los incendios que hay en el lugar. En Ecuador lo más comentado en las últimas semanas fue la consecución de dos oros olímpicos en pocos días hecho histórico ya que hasta entonces había conseguido un oro en toda su historia. En México destacó la demanda que hizo contra fabricantes de armas. De la nación de Irán ha sido noticia el nombramiento de Ebrahim Raisi como nuevo presidente del país. Sobre Venezuela lo más comentado en los últimos días fue la medalla de oro olímpica conseguida por la atleta Yulimar Rojas que además consiguió el récord del mundo en triple salto. Una de las noticias más destacadas en el último día en República Dominicana es que en el presente año ya ha superado los 2,5 millones de turistas recibidos. En los Estados Unidos entre lo más destacado en los últimos días están los incendios que hay en el lugar. En Nicaragua destacó que el presidente del país impuso un arresto domiciliario a Berenice Quezada, candidata a las presidenciales. De la República Checa la noticia más destacada últimamente fue el choque de trenes que hubo en la nación. En los últimos días entre lo más comentado en Colombia es la consecución de la medalla de plata en Juegos Olímpicos en los 400 metros lisos. En España de lo que más se habla es de la salida de Messi del Barcelona ya que la liga no deja inscribirlo, lo que deja al campeonato nacional de fútbol muy debilitado. Sobre Chile, entre las noticias más comentadas está que se convertirá en un productor top de vacunas. De Israel destaca su enfrentamiento que está teniendo con el país vecino de Líbano. Una sobre Uruguay es que la FIFA exige a la selección de fútbol a retirar dos estrellas de su camiseta nacional. De Canadá destacó la noticia de la apertura gradual de sus fronteras. Sobre Bielorrusia destaca el caso del atleta bielorrusa Tzhimanushkaya que tras criticar al gobierno del país se niega a volver a su nación por miedo a que la encarcelen. En Perú lo más comentado en la nación es el reciente nombramiento del nuevo presidente y sus primeras decisiones. Sobre el país de China destaca la noticia que va ganando hasta el momento los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En el Líbano destaca el nombramiento del multimillonario Nayib Mikati para formar gobierno. En Bolivia destacó la noticia de la aplicación de seis meses de prisión preventiva a la expresidenta Janine Áñez. Una noticia destacada en Italia fue cuando contra todo pronóstico ganó la medalla de oro olímpica en los 100 metros lisos. Una noticia relacionada con Corea del Norte es sobre su sequía y problemas de alimentación. Costa Rica recientemente destacó por la compra masiva de vacunas. Sobre el país de Grecia entre lo más destacado últimamente están los incendios que hay en el lugar.